Muy bien, acá estamos de vuelta con el pantalón de jogging, como pueden ver yo ya lo pasé en limpio, ya tengo delantero y trasero, este es el trasero y este es el delantero, ven que se lo pongo como pueden ver tiene unas marcas, tiene el talle, tiene por cuántas piezas tengo que cortar de este molde, tiene marcado el hilo y tiene el nombre del molde que es el jogging de colegio Muy bien, otra de las marcas que tienen son estas marcas, que tanto la interna trasera, o sea, perdón, la entrepierna trasera, como la delantera tiene unas marcas que tienen que coincidir porque me van a ayudar al momento de coser, si, yo voy a hacer unos piquetes acá y al momento de coser me van a ayudar porque yo sostengo acá, coso esta parte y después no me queda estirada la pierna lo mismo de este lado, pero antes de pasar al bolsillo, que es la clase de hoy, quiero mostrarles algo, si, yo hago mucho hincapié en que hay que medir, medir muchas veces los moldes ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el trasero, yo acá, al medirlo, si, yo me había confundido, yo, por ejemplo, les dije que tenía que tener 39, si ¿Qué pasa? Yo lo mediré acá en vez de acá, el trasero, entonces yo creía que tenía 39, pero cuando lo vuelvo a medir resulta que no tenía 39 Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora tengo que llegar a los 39, los que le había dicho, ¿cómo hago para llegar a los 39 si tengo otra medida? Lo que tengo que hacer es, para no desfigurar el molde, porque yo la medida de acá la tengo correcta, si, todas las medidas las tengo correctas menos el tiro trasero Entonces, lo que hago es esto, sencillo O sea, estos se van a dar cuenta si ustedes miden y miden y miden, ¿no? Porque cuando uno hace muchas cuentas y mide mucho, llega un momento que los números se les pueden confundir Entonces, por eso yo les digo, midan, midan, midan A la altura de la cadera van a hacer un corte ¿Sí? Y van a abrir el molde ¿Sí? Lo van a abrir solo de ahí Y no O sea, hasta llegar, lo van a abrir Por ejemplo, a la altura de la cadera es una ¿No? Ahí, un L Y después lo puedo abrir de acá ¿Sí? Hasta que yo consiga mis 39 Una vez que conseguir los 39 no lo abro más Ahora, presten atención acá Yo me mido acá ¿Sí? Llego a las 39 y listo Ya no tengo que abrir más ¿Sí? Le abro lo mismo arriba Y ya llego a las 39 Muy bien Muy bien ¿Qué es lo que les quiero decir? Cuando yo llegue el momento De que tenga que corregir esto O sea, esta línea Desde el Desde el medio del molde Hasta acá tiene que ir derecha Entonces yo la tengo que volver a enderezar Esa línea ¿Cómo hago? Simplemente pongo La regla o la escuadra ¿Sí? Miren acá ¿Sí? Voy a poner la regla en la escuadra acá Y la voy a llevar derecha ¿Sí? Hasta acá Como ven se me va a agrandar un poco Pero esta Cuando la lleve derecha También voy a perder un poco Entonces se me va a emparejar con esta No se hagan problemas Ustedes lo van a ensanchar el tiro Lo van a alargar de esta manera El tiro ¿Sí? Van a enderezar las líneas Y listo Eso es todo lo que tienen que hacer Muy bien Esto se los digo Porque les puede pasar como a mí Que midieron desde acá Y después cuando lo van a medir Resulta que no tenían la medida Entonces me pueden decir Bueno, pero lo puedo alargar de acá En vez de hacer esto Bueno, la respuesta es Depende ¿Depende de qué? Bueno, va a depender del ancho de la pierna Porque no se olviden que Si yo lo alargo de acá Se me ancha también la pierna Entonces Va a depender del ancho de pierna Que yo quiera conservar ¿Por qué yo lo hice esto? Porque yo quiero conservar Este ancho de pierna Que si yo lo agrando de acá Le alargo la curva Se me agranda también la pierna Para conservar el ancho de pierna Lo que hice Fue estirarlo de acá ¿Sí? Entonces ahí le modifiqué Nada más que el largo del tiro Y todas las demás medidas Me quedaron iguales No desfiguré el molde Esto me pasó Solo con el trasero Les puede pasar con el delantero Hacen algo similar Si les pasa con el delantero También les puede pasar Que tengan más de la medida Entonces lo que tienen que hacer En vez de agrandar Es archicar Comprimirlo Cortan Y no encima Para que la medida Se haga más chica Esas dos cosas Les pueden pasar Quería Mencionar esto Porque es muy importante Cuando Aún cuando ustedes Ya terminaron Este De trazar el molde Volver a medir Incluso varias veces Para asegurarnos Que todas las medidas Sean las correctas Y no tengamos una confusión Porque después Eso va a ir a parar Esa confusión Va a ir a parar la tela Y las telas están caras Entonces tenemos que tratar De que Primero En primer lugar Una vez que hicimos el molde No cortar el molde El mismo día Que lo hicimos Porque no nos da tiempo De verificarlo O sea Todavía tenemos los números Adentro de la cabeza No hemos descargado Esos números De la cabeza Y entonces Aunque lo volviéramos A medir Ese mismo día Posiblemente Incurriríamos En el mismo error ¿Sí? Por eso mi consejo es Dejarlo para el día siguiente El día siguiente Volver a medirlo ¿Sí? Para asegurarnos Que las medidas Son correctas Como hice yo En este caso Por ejemplo Hoy es el día siguiente Volví a medir el molde Y me di cuenta del error ¿Sí? Gracias a Dios Me era tanto el problema Pero Si yo lo llevo a la tela Sí es un problema Porque el tiro Es un problema en sí Entonces Sobre todo Porque yo me quería pegar A determinadas medidas ¿Sí? Y me iba a quedar 3 centímetros más chico Que esa medida Que yo tenía programada Que eran de 39 centímetros De tiro trasero Dicho esto ¿Sí? Una vez que lo pasamos Una vez que Volvimos a medir No este El nuevo Nosotros tenemos que seguir Con la base Que nosotros estamos haciendo Seguir midiéndola ¿Sí? La razón Por la que me equivoqué Es porque yo nunca le hago Nunca Le hago los márgenes A las bases Esto sería una base Yo a las bases Nunca le hago el margen Entonces yo siempre mido Desde esa línea El tiro Porque yo los márgenes Se los agrego después Pero ¿Qué pasa? En este caso Yo quería hacerlo Directamente con los márgenes Cosa que no hago nunca ¿No? Quise hacerlo directamente Con los márgenes Para que ya les quede Con margen Y todo a ustedes Muy bien Dicho esto No se olviden de volver No cortarlo el mismo día Y volverlo a medir Para asegurarse De todas las medidas Incluso La medida de la entrepierna Los tiros Tienen que medir El ancho de la pierna Y la bota Todo Mira Porque después Una vez que está cortado En la tela Ya no tiene arreglo ¿Sí? Dicho esto Vamos a pasar A ver Cómo hacemos O O Hacemos la moldería De Del bolsillo Vamos a seguir con esto Tengan en cuenta Que esta parte Acá Va a ir pegado El elástico Entonces Esta parte Va a ir doblada Hacia adentro Con el elástico Pegado Bien Y el elástico Va a tener Unos 3 centímetros Y medio Aproximadamente Con lo cual Va a llegar Hasta por acá ¿Sí? Entonces Desde esta Desde esta marca Donde termina El elástico Hacia abajo Me voy a marcar Unos 4 centímetros Para que recién Empiece el bolsillo Y el bolsillo Va a tener Unos 16 centímetros De boca Que se lo voy a hacer así Del costado Hacia adentro ¿Sí? Me voy a dar Por ejemplo 11 centímetros Puede ser Y abajo Le voy a dar Unos 6 ¿Sí? Puede ser diferente La inclinación Esto es a gusto Yo les estoy dando Una ¿No? Entonces Por ejemplo Yo digo Que mi bolsillo Va a venir ahí Que va a tener Un ancho De Un centímetro Y medio ¿Sí? Que serían Medio para cada lado ¿No? Obviamente Tenemos Entonces va a ser algo así Este bolsillo Yo me lo marco Yo me lo marco acá ¿Ven? Voy a marcar de este lado Así no Olío Entonces va a ser algo Como esto Y después Acá mismo arriba Me voy a marcar la boca Voy a subir Dos centímetros De arriba del bolsillo Y hago una cosa acá O sea La bolsa del bolsillo Va a depender De lo grande Que quieran ustedes El bolsillo ¿No? Vamos a suponer Que vamos a hacer Un bolsillo ¿No? Ahí Que venga por ahí Ahí Y cuando llevo por acá Subo en diagonal Ahí ¿Ven? Entonces esta sería La bolsa del bolsillo Una vez que tengo La bolsa del bolsillo Lo que hago es Recortar Y marcarlo En otro papel ¿No? Que sería Por ejemplo Este ¿Dónde va a empezar Este? Este Esta bolsa Del bolsillo Bueno Va a empezar Medio centímetro Atrás De donde tengo Toda la boca Del bolsillo Porque este Medio centímetro Que le voy a dar Va a ser Para La costura ¿Está bien? Entonces miren Yo empiezo Medio centímetro Ahí atrás ¿Ven? Ahí Ahí tengo Medio centímetro De costura Esta es la boca Del bolsillo ¿Ven? Empiezo Medio centímetro Atrás Para tener Margen de costura Que acá ya me lo marqué El medio centímetro ¿Lo ven? Muy bien Esta sería la tapa De abajo del bolsillo De la bolsa Del bolsillo ¿Sí? Acá iría pegado El cierre Así De frente Así como se ve Iría pegado El bolsillo En este borde Ahí ¿Ven? Así Yo hago la tapa Agarro el cierre Y lo pego De este lado Acá Ahora La otra tapa Que viene acá arriba ¿Cómo la voy a hacer? Voy a hacer así Miren acá Voy a calcar esta En un papel Yo ya la tengo calcada Pero miren Que ¿Dónde la voy a calcar? La voy a calcar Hasta esta línea ¿Ven? Que tengo acá Hasta esta línea No voy a calcar Los 0,5 Voy a calcar Hasta justo esta línea Y después Lo voy a dar vuelta Esta parte del bolsillo La voy a dar vuelta Voy a sacar esto Para que se vea mejor Se los voy a mostrar De este lado Miren acá Yo agarro esta tapa Y la calco ¿Desde dónde? Desde acá ¿Ven? Ahí Todo ahí Todo el borrecito Todo igual esto ¿Ven? Porque una va pegada A la otra ¿Hasta dónde? Hasta acá ¿Sí? No le calco Los 0,5 Después la doy vuelta La apoyo Por acá Donde la calqué ¿No? Por los 0,5 Donde la calqué Sin los 0,5 ¿Ven? Están acá Y le doy Dos centímetros Para este lado Dos ¿Sí? Entonces me va a quedar Algo como esto Me va a quedar Acá Ahí Y dos centímetros más Me van a quedar Tipo por acá Una cosa ahí Me va a quedar Algo así Entonces Miren La primera Yo la tengo así Que es la que tengo Que es La que yo ya me marqué Tal cual La que me marqué Es esta ¿Sí? Acá arriba Y la otra Va a ser así Como esta ¿Ven? Como les mostré Que se marca recién Y esta va a ser Una línea De dobles Entonces La vamos a hacer Entrecortada ¿Ven? Ahí Va a ser una línea De dobles Entonces Miren Cómo se va a coser Este cierre Yo voy a agarrar El cierre Y lo voy a coser Acá ¿Sí? Una vez que lo tenga Cosido ahí Yo voy a venir Con esta La voy a dar vuelta Y la voy a coser Del otro lado Ahí Entonces ¿Por dónde La voy a doblar? Por el doblez Ahí Cuando yo la doble Por el doblez Me va a quedar Tapada la cremallera Entonces Como yo Todo esto Lo tengo adentro ¿Sí? Después ¿Qué hago? Pespunteo Hago el pespunte Acá Pespunteo Todo por acá Pespunteo Todo por acá Hasta que llego acá Y atraco Y atraco acá ¿Sí? Y ahí me quedo Con Cierra y tapa ¿Ven? Esta sería La de abajo Esta sería La de arriba Y la de arriba Es la que va a tener El pespunte Todo por acá ¿Sí? Hasta los 16 Se van a hacer por ahí Y me va a quedar así Y acá adentro Me va a quedar El cierre tapado ¿Sí? Esto sería El tema Del bolsillo Porque los pantalones De De jogging de colegio Tienen tapita Y cierre metido adentro ¿Sí? Ahí Y me lo tapa todo el cielo Muy bien Y con esto terminamos La clase de hoy La clase que viene Vemos progresión Y después les quiero enseñar Algo Que les va a gustar A muchos Que son Bueno Después les voy a contar ¿Sí? No se los voy a contar ahora Así no les cuento todo No les adelanto todo Si les gustó el video Denle me gusta Un like Les pido Porque me viene bien Para continuar con el canal Y seguir subiendo videos Y bueno Y nos vemos En la clase que viene Gracias.